Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana de CN7, contenido de noticias. Estamos aquí dispuestos a desplegar nuestro panorama de noticias con el que todos los días los informamos. De lunes a viernes, días hábiles de la semana, por la señal central del canal local GIGARRED y también por supuesto en nuestra página web las 24 horas del día www.diarioprimeralinea.com.ar Bueno, lo que se está diciendo en todas partes o sobre lo que se está opinando en todas partes es sobre este acuerdo que está haciendo la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué ocurre con esto. Vamos a tener notas relacionadas con este tema en la edición de hoy y estuvimos consultándole a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco y también a la secretaria general del sindicato de la CGT local, de la CGT de la Provincia del Chaco, Graciela Aranda y Elida Cuesta. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó el último miércoles una resolución marcando su descontento, su desaprobación con esta nueva negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Esto nos decía Elida Cuesta, nos decían Elida Cuesta y Graciela Aranda. Es un momento difícil, pensamos que nunca más íbamos a tener que recurrir al Fondo Monetario porque nosotros sabemos lo que significa esto, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver, vamos a ser prudentes. Todavía todos son supuestos, no se ha conseguido todavía el dinero, así que vamos a ir viendo y siendo prudentes con las declaraciones y con el acompañamiento porque la verdad es que nosotros tenemos que garantizar la gobernabilidad de nuestra provincia y tenemos una función que es mayor, que es la de trabajar para el bienestar de todos los chaqueños y en eso vamos a estar seguramente todos los partidos políticos, poniendo nuestra voz fuerte, pero fundamentalmente garantizando las obras que son para los chaqueños y que hoy no están garantizadas. La verdad es que nosotros permanentemente estamos siendo auditados y hasta ahora no hemos tenido inconvenientes, pero también fuimos muy prudentes, muy austeros en el manejo de los recursos públicos. Y bueno, hay que tener una mirada especial y hay que seguir observando desde aquí que por favor no se saquen las obras públicas que teníamos previsto para el Chaco. Todo lo que estamos hablando y viendo entre tarifazos, inflación, ajustes, reforma laboral, quita de derechos, pero fundamentalmente este compromiso con el Fondo Monetario Internacional que sabemos de que significa mucho más ajuste, significa mucho más deuda externa, significa hipotecar nuestro presente pero también hipotecar nuestro futuro. De algo que estábamos saliendo o tratando de salir, volvimos a retroceder a millones y millones de dólares de deuda externa que no va a alcanzar ni nuestra generación a pagar lo que realmente se está hipotecando, realmente es vergonzoso y lamentable. A nivel local estamos siempre unidos y buscando la forma justamente de hacernos escuchar, pero creo que esto tiene que venir también desde CGT Nacional, donde en estos próximos días vamos a ir junto con otras regionales planteando justamente de que se escuche a las regionales del país, de CGT, teniendo en cuenta que hoy no hay una información ni una comunicación a saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y cuáles son las decisiones que piensan tomar tanto las estrategias como las metodologías ante esta triste realidad que estamos pasando. Así que, por supuesto que nosotros seguir organizándonos, seguir uniéndonos, porque es lo fundamental que estemos unidos. Podemos tener miles de diferencias, pero el compromiso que tenemos con los trabajadores y el compromiso que debemos tener con nuestra patria nos tiene que unir a todo y es la única manera que podamos salir adelante y podamos resistir estas acechanzas de una política económica que no tiene nada que ver con una economía o con una justicia social. Bueno, y obviamente, como decíamos, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si bien es incipiente, todavía no sabemos bien en qué va a consistir, ya se consideró a nivel nacional que va a disminuir, antes inclusive del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a disminuir el caudal de obras que va a haber en la República Argentina. Sobre este tema nosotros hablamos con el titular del Plan Belgrano para el NEA, Víctor Zimmerman, quien nos da cuenta acerca de las obras que van a dejar de hacerse durante todo este 2018 por este tema justamente, y también lo consultamos acerca de cuál es su visión sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impulsa la República Argentina. Esto nos decía Víctor Zimmerman. Lo primero es llevar tranquilidad a la gente del Chaco y del Norte Argentino. Nosotros en esta semana tuvimos como integrante del Plan Belgrano, junto con el Ministro Viñolo, reuniones diversas en el marco de garantizar que las obras que se están ejecutando en el Norte se sigan ejecutando. En esto quiero ser muy categórico. Nosotros vamos a seguir con la ejecución de obras normales. En el Chaco estamos haciendo muchas obras. Estamos haciendo acueductos, gasoductos, rutas provinciales, rutas nacionales. Así que bueno, esto creo que es un tema importante, llevarle tranquilidad y que las obras se van a seguir ejecutando en tiempo y forma y fundamentalmente las obras de infraestructura que necesitamos para nuestra provincia y en el marco del Plan Belgrano para las 10 provincias del Norte Argentino. Y en relación a lo que ha hecho el equipo económico y el Presidente de la Nación, yo comparto plenamente, creo que hay que ir a ver si podemos conseguir este crédito de stand-by, que ya hay un compromiso de parte del fondo de hacerlo. Esto de alguna manera le da solvencia, le da liquidez a la política monetaria argentina, respalda las reservas que tenemos en el Banco Central. Y creo que de alguna manera se hizo lo correcto porque además el órgano que de alguna manera regula en el mundo la política monetaria es el FMI, es quien nos van a asignar las tasas más baratas y esto significa también un ahorro en la búsqueda de financiamiento. Y por último, Zimmerman, ¿por qué hay tanto miedo al FMI en la Argentina? Bueno, porque tiene que ver con, creo que en un discurso del pasado que se decía que el FMI era el culpable de todos los males de la Argentina y lo que no se decía era abordar desde la problemática y decir la verdad de cuál era el problema. Eso es lo mismo que yo diga, que si yo le voy y le pido un crédito a un banco determinado y después me malgasto la plata, que el problema es del banco. Y no asumir la responsabilidad de que malgastamos mucha plata. Hay un ejemplo concreto. Yo era diputado nacional cuando, obviamente, el gobierno nacional en ese momento, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, habían decidido cancelar los pagos con el FMI. Unitario Internacional a una tasa muy baja, a tasa LIBOR más unos puntos, y tomó en préstamo al gobierno de Chávez de Venezuela al 16% en dólares. Entonces, me parece que hubo también en ese momento de poner como que, bueno, que los problemas que tenía la Argentina, los problemas que existían en el mundo, que era necesario aislarlo, que no se podía acudir a organismos con esta característica. Eso fue parte de la mentira y del relato, que después, obviamente, vimos cómo terminamos en la Argentina. Me parece que las cuestiones tienen que ver con otra cosa. Las cuestiones tienen que ver con poner las cosas sobre la mesa, decir la verdad. Y el problema que tiene la Argentina lo generamos nosotros los argentinos, no el FMI. Bueno, y continuamos y les contamos en este caso que el intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanich, efectuó una recorrida por distintos barrios de nuestra capital. En este caso, San José, Obrero, Betina Vásquez y Villa Libertad. También explicó a los vecinos cómo es la modalidad de financiamiento compartido para construir pavimento. Recordemos que se está haciendo gran cantidad de metros y metros de pavimento en distintas cuadras de nuestra capital. Y los vecinos de distintos barrios, de distintas zonas, requieren de esta metodología que impulsa el municipio de Resistencia. Hablan en este caso el subsecretario de Infraestructura, Danilo Gualtieri, quien nos explica justamente lo que hizo el intendente de Resistencia en esta recorrida. Nos hemos interiorizado con los vecinos de las diferentes demandas, como así también hemos transmitido a los vecinos de Villa Libertad las condiciones y los requisitos para poder financiamiento compartido para la construcción de pavimento. Colón al 3100, los vecinos transmiten las necesidades de avanzar con trabajo de zanjeo, mejoramiento de calles, eliminación de algunos basurales y mejoramiento de alumbrado. Una gran oportunidad de poder tener ese contacto directo, primero con el intendente y con los funcionarios y poder transmitirles las demandas que tienen en el barrio. Por un lado transmitir lo que se ha podido avanzar, lo que se ha podido concretar y lo que va quedando pendiente. Y para nosotros también ese contacto con el vecino es muy importante porque podemos ir corroborando el grado de cumplimiento de las diferentes tareas que vamos planificando en los diferentes barrios de la ciudad. Transforma tus riques no premiados de Quimiela y Poseada Chaqueña en uno de los 20 Smart TV que tenemos para vos. Sorteo Estímulo Extraordinario Mundial 2018. Deposita los riques no premiados jugados entre el 2 de mayo y el 2 de junio en las agencias habilitadas de Lotería Chaqueña. Lotería Chaqueña. Ganás seguro. 20 plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos separando y procesando nuestros residuos, generando puestos de trabajo. Por un chaco sustentable hacia una economía circular. Chaco se para. Subsecretaría de Ambiente. Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica. Chaco. Gobierno del Pueblo. Música Bueno y respecto de Cámara de Comercio y Resistencia, permanentemente estamos diciendo que la verdad es que tuvo muy buena adaptación, digamos a los tiempos que corren porque da un permanente asesoramiento a sus clientes sobre distintas temáticas relacionadas con el comercio. Además también de dialogar permanentemente con los organismos provinciales y municipales para conseguir beneficios y para hablar sobre temas que preocupan a los comerciantes como el tema seguridad. En este caso vamos a contarles que tuvieron una charla muy importante, una disertación del licenciado Benito Clérez. Nosotros estuvimos con Mirta Luque, quien es secretaria de Capacitación de Cámara de Comercio, con el disertante Benito Clérez y también con Carlos Caravaca Paso. Carlitos que es uno de los primeros agentes inmobiliarios de nuestra capital y que nos cuenta lo enriquecedor de la experiencia. Hoy tenemos la visita del licenciado Benito Clérez de Buenos Aires. El licenciado Benito Clérez viene a transmitirnos todos los conocimientos que tiene respecto de las ventas y cómo se implementan las distintas estrategias. La verdad que la convocatoria ha sido buena, mucha gente, la gente está muy conforme con todo lo que se está explicando y se está viendo. Una clase muy dinámica. Es muy importante la verdad la capacitación y sobre todo en esta época donde tenemos que agilizar todo lo que sea los métodos de venta en los comercios. Estamos en momentos en que hay más productos para vender que gente para comprar y esto sucede, es una realidad del mundo. Hay una necesidad imperiosa de desarrollar profesionales de venta, es decir, de gente que sea capaz de poder resolver situaciones que se van sumando dentro de nuestros locales comerciales. No solamente tenemos que tener alguien que atienda bien, tenemos que tener alguien que atienda bien y que además sea profesional de venta, sea vendedor. Que es aquel que es capaz de poder concluir esto con ese intercambio que llamamos intercambio económico y un intercambio simbólico. Que es capaz de desarrollar también una relación a largo plazo para transformar por allí esa persona que vino por primera vez en un cliente. Tenemos muchas herramientas que parten de la psicología. Casualmente hoy vamos a, estamos en el curso que estamos desarrollando, vamos a trabajar con un concepto lacaniano, de Lacan justamente para tratar de identificar la demanda. Nosotros estamos diciendo de que existen demandas que tienen origen simbólico, es una demanda que está detrás de, inclusive del objeto que vienen a comprar. A veces creemos que lo que vienen a comprar es este producto, pero en realidad lo que están buscando está escondido detrás de ese producto. Es algo más, tiene un símbolo. Pensemos en las marcas, pensemos en muchas cuestiones. Hace un ratito estábamos hablando acá de una fragancia, de un perfume, ¿qué se compra? Si no es más que un frasco con agua con color y olor, ¿cómo se pueden pagar determinada cifra de dinero por un frasco que tiene agua con color y olor? Es que no es un frasco con agua con color y olor. Es un frasco con todas las ilusiones de la gente y cada persona va con su ilusión. ¿Y cuánto valen? Y vamos a, tenemos que saber cuál es esa ilusión para poderle poner precio a ese producto. Bueno, y el viernes fue una fecha muy cara para todos los argentinos. Todos quienes hablamos del 11 de mayo recordamos el himno nacional argentino. En ese día, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco realizó un acto, una celebración en el Jardín de Infantes del gremio que nuclea a los trabajadores de ese poder del Estado, Abuel. Nosotros estuvimos allí y hablamos acerca de esta temática, del día del himno y también sobre la temática en particular en ese Jardín de Infantes con la Presidenta del Cuerpo, Elida Cuesta. Bueno, sí, acompañando al gremio de la Abuel, a nuestro jardín maternal del poder legislativo que funciona para todos los hijos de nuestros trabajadores y que hoy vinimos a distendernos porque la verdad que hay que comenzar otra vez con los chicos de temprana edad a enseñarles los valores y a reivindicar nuestros símbolos patrios, ¿no? Toda esta situación que se vive en el país no deja de darle atención a las cuestiones patrias, básicamente. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que seguir trabajando para nuestra República, para nuestra patria y también para nuestra provincia y enseñarles a los más chicos el amor a nuestro símbolo, el respeto a los mayores y reivindicar los valores de la familia que son los que por ahí en esta sociedad tan moderna, tan ágil, se están perdiendo, ¿no? Bueno, en este caso de la causa Lavado 2 hubo novedades en el transcurso de esta semana, algunas ya las contábamos en nuestro panorama informativo durante la semana anterior y una de las cosas que circuló viralmente por las redes y también por, no solamente por las redes de Facebook y de Instagram, también por las de WhatsApp, fue un pequeño videíto que grabó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Zampallo, quien habló acerca de lo mal que está económicamente, de lo que tuvo que pagar a sus abogados y de lo que tiene que pagar. Dice que lo están apretando, que ya puso 20 mil dólares y obviamente en este video pide ayuda a los integrantes de la familia municipal y también a los amigos de los integrantes de la familia municipal o a todos los que quieran colaborar con él. La verdad que es llamativo, pero escuchen este pequeño informecito de este video. Yo soy gringo, a gringo, a vos y a todos los compañeros. Estoy necesitando. Solidaridad. Tengo un aporte voluntario porque siguen los abogados apretándome, apretándome. Vinieron de Catamarca 2, tuve que bancar hoy 20 mil dólares. Y me dijeron que sigan preparando, que desde 10, 15 días vienen otra vez. Así que si pueden, si les dan las posibilidades, rescaden algo. Chau, gringo. Bueno y a propósito de la causa del abogado 2, también tenemos nota respecto de lo que ocurre con Facundo Zampallo en este momento. También se viralizó por las redes sociales su recibo de sueldo. Del mes de marzo decía en los distintos medios que lo pusieron a disposición de sus lectores o de quienes también lo pusieron o lo publicaron en sus redes sociales. El recibo de sueldo de más de 130 mil pesos, lo que sorprendió a muchísima gente que creían que Facundo Zampallo, quien es hijo del secretario general del sindicato y que tenía un sueldo menor. No, bueno, tenía un sueldo de 130 mil pesos, aunque la municipalidad aclaró que no era el sueldo de marzo, que era el de febrero y que sí pagó cerca de 70 mil pesos de horas extras. Por eso tuvo que aclarar que era en febrero, porque tengo entendido. No, en realidad en abril fue ya que estuvo detenido. Pero la municipalidad sacó un... dio a conocer un comunicado en el que expresa respecto de una publicación mediática y trascendidos que los haberes que percibió del agente Facundo Zampallo en concepto de horas extras corresponden a febrero, mes en que se encontraba en funciones como coordinador de tránsito de la comuna. Dice el parte de prensa, el recibo que se viralizó dice liquidación de marzo, por lo que se deduce, de acuerdo a lo informado que el propio municipio, que en la municipalidad se están pagando las horas extras con un mes de atraso. ¿Sabes para qué sirven los traslados sanitarios? Para bajar la mortalidad infantil, porque realizan rápidamente la derivación a centros de mayor complejidad del país, brindando igualdad en el acceso a la salud pública. La Dirección de Aeronáutica y la Dirección de Emergencias Médicas realizaron 106 evacuaciones en 2016, 120 en 2017 y 35 en lo que va de 2018. Más de 260 personas en emergencia atendidas. El gobernador Domingo Pepo anunció la compra de un nuevo avión de traslados sanitarios para evacuar aún más pacientes y lograr un desarrollo con inclusión, para que cada chaqueño tenga el acceso a la salud que necesita. Dirección de Aeronáutica, Secretaría General de Gobierno y Coordinación, Ministerio de Salud Pública, Chaco, Gobierno del Pueblo. Te quiero contar que en la ciudad de Resistencia, el sol y la amistad hoy se festejan como herencia. Te quiero contar que en la ciudad de Resistencia, el sol y la amistad hoy se festejan como herencia. A la sección deportiva ya la llevó tu hermano. Yo quiero el suplemento económico, ya te lo traigo. ¿Eh? Los pibes que ya tienen las cuentas Tu Primer Ahorro en el nuevo Banco del Chaco están aprendiendo a cuidar lo que tienen. Se pueden abrir sin costos para chicos desde el nacimiento hasta los 17 años y tienen una tasa especial para que las sumas ahorradas no se desvaloricen con la inflación y generen una rentabilidad. Los ahorros quedan a disposición del chico cuando cumple los 18 años. Mientras tanto, pueden depositar aportes de sus padres, tíos, abuelos, padrinos, para apuntalar su futuro. Tu Primer Ahorro. El mejor regalo para cuando los chicos sean grandes. Alentar a la selección no tiene precio. Por eso con GigaRed vas a poder ver todos los partidos de Rusia 2018 en HD sin costo adicional. Pedí hoy tu pack GigaRed con TV Plus y disfruta el Mundial como nunca antes. Este 2018 hace tu golazo mundial. Pásate a GigaRed. ¡Viva el fútbol! ¡Gol! Bueno, el programa El Mercado en tu barrio estuvo el viernes pasado en Belgrano al 2700. Se presentó en el Paseo Sur de Avenida Belgrano y Falucho como parte de la agenda que permite que el productor comercialice su mercadería. Permanentemente decimos desde acá que es muy bueno este programa porque le permite a mucha gente venir y vender sus productos directamente sin intermediarios. Saca mejor provecho el productor y también saca mejor provecho el cliente, el que va a comprar. El jueves 17 de 8 a 13 la plazoleta del complejo Barrio Malvinas-Argentinas estará durante la próxima semana este programa tan importante que impulsa el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia. Muy contentos por esta nueva edición. Agradecemos a Dios el clima que nos dio una tregua durante la mañana. Sabemos que vamos a tener inclemencias climáticas, pero bueno, por lo menos durante la mañana podemos llevar adelante esta tarea que nos parece más que importante y fundamental porque implica mejorar la posibilidad de comercialización de los productores locales. El Mercado en tu Barrio constituye una oportunidad para todos nuestros productores locales y para la posibilidad de poder colocar sus productos y también la posibilidad de que el vecino pueda acceder a estos productos, no únicamente comprarlos un poquito más baratos, sino también conocerlos, porque está bueno que conozcamos el potencial, la riqueza que tienen nuestros propios emprendedores y nuestros propios productores locales en distintas ramas de producción. Así que bueno, muy contentos. Muy agradecido también a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación que nos ha brindado esta oportunidad para trabajar y también a la Subsecretaría de Economía Social de la provincia que nos ha conveniado la posibilidad de concretar esto. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en este sentido. Hoy estamos aquí hasta el mediodía aprovechando la oportunidad de que el clima nos da esta tregua para hoy aquí con el Mercado en tu Barrio estar en el Paseo Sur en la plaza por Avenida Belgrano al 1700 y el jueves que viene vamos a estar en el Complejo Malvinas, ahí en el medio del barrio de la intersección de Alberdi y Soberanía Nacional y siempre dando oportunidad a que nuestros productores locales continúen exponiendo y comercializando sus productos mucho más baratos. El mercado en tu barrio ya es algo que mucha gente lo reclama para su barrio, así que esperemos poder ir de a poquito cumpliendo con las expectativas de los vecinos de los distintos lugares. Se va a trabajar mucho en esto, yo creo que va a buscar la comunidad distintos mecanismos y alternativas que permitan poder ayudar a la economía doméstica. Hoy realmente en el bolsillo de cada familia se siente mucho, lamentablemente, las decisiones macroeconómicas no adecuadas y esto sin lugar a duda ayuda, como cualquier otra realidad, que también ayuda a que podamos mejorar las condiciones de vida de las familias chaqueñas. ¿Aquí no existe la intermediación, Martínez? No, no, la verdad que son todos productores y comercializadores de sus productos. O sea, ¿cómo hacen para adherirse, Martínez, a aquellos que quieran sumarse a esta propuesta? Bueno, tenemos la coordinación de nuestra tarea que estamos llevando adelante el mercado en tu barrio a través de la coordinación de la Secretaría del Consejo Municipal, la doctora Laura Balvis, cualquier emprendedor o productor se puede sumar allí y nosotros le proveemos de esta infraestructura que hemos adquirido también de Nación a través de la Subsecretaría de Economía Social de la provincia para que pueda exponer y comercializar sus productos. Bueno, y continuamos en este caso para contarles que ayer se desarrolló la maratón que impulsa Cámara de Comercio de Resistencia. En su 96 aniversario es la segunda maratón que impulsa, esto es a beneficio del anexo de la maternidad del Hospital Perrando. Nosotros estuvimos, por supuesto, allí. Nuestro camarógrafo Javier Muniz estuvo corriendo a la par de los principales referentes que se presentaron al lugar a correr como un acto benéfico y este es el informe que tenemos para compartir con ustedes. La verdad que nuestras expectativas se cumplieron. Hay 600 inscriptos en todas las distancias, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, únicamente para el anexo de maternidad del Hospital Perrando. La verdad que el área de responsabilidad social empresaria Cámara de Comercio gestiona este tipo de actividad que es una práctica solidaria, familiar, donde se trabaja en compañerismo. La idea es promover la buena salud a través de la actividad física, de la buena alimentación. Una maratón solidaria dentro de la responsabilidad social empresaria que es muy importante. Tenemos nosotros una secretaría de responsabilidad. Así que, bueno, dentro de este marco nosotros organizamos la segunda maratón. La primera la organizamos el año pasado con los 95 años y esta es la segunda con los 96 años. Y la verdad que muy contentos porque mucha concurrencia, muchos inscriptos, así que la gente participa y es solidaria. Esa es la idea, hacer a partir de los 95 hasta los 100 años para hacer una grande a los 100 años de la Cámara. Así que, bueno, esa es la idea de hacer una anual. La idea es que vamos a utilizar estos fondos para colaborar en todo lo que requiera la reorganización del anexo de la maternidad que en la actualidad estamos en vía de remodelarlo, de adquirir un nuevo equipamiento para darle mayor confort a las mamás que se alojan en el transcurso que sus bebés están internados en la neonatología. Y, bueno, en la actualidad está desfuncionalizado, está en vía de reconstruirse, digamos, para hacerlo habitable. Era un edificio muy viejo, antiguamente funcionaba la morgue, tuvo unas zonas de derrumbe en la parte de techos, en las galerías, por lo tanto directamente se lo deshabilitó. Hoy en la actualidad las mamás están alojadas en el hogar Teresa de Calcuta y asisten en los horarios de visita, que son cada tres horas, al sector de neonatología. Por ende, no le podemos asegurar hoy a esas mamás todos los servicios que se le brindaban mientras que estaba alojada en nuestro hospital, que es la parte de hotelería, clases, charlas, talleres de costura, pintura y otras que le sirvan de entretenimiento y a la vez para su saber diario. Bueno, y vamos a ver qué nos depara hoy lunes el tiempo en nuestra capital, en la provincia del Chaco, y en todo el NEA lo vamos a hacer como lo hacemos a diario, con el servicio que nos presta InfoClima a través de su página web. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo comienzo de semana con el aumento de la nubosidad y de la humedad en todo el norte y centro del país y pocos cambios de la temperatura. Además, el viento rota al sector sur. Hacia el norte del litoral, el cielo va a estar entreparcialmente nublado a cubierto, con la probabilidad de algunas llovinas muy débiles y sectorizadas. Ahora sí te recuerdo que tengas una excelente semana y como siempre, podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, y así llegamos al final de un nuevo programa de CN7 Contenido de Noticias. Recuerden que todos los días ustedes nos pueden ver las 24 horas del día, los días hábiles, por supuesto, a través de nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar o también lo pueden hacer en la señal central del canal local de GIGARRED a las 13 horas, horario central para nuestro noticiero. Nos despedimos, que tenga usted un muy buen comienzo de semana. Nosotros nos reencontramos mañana martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.